Y esta es la presentación del mejor cuartito Él es Ari Caldera para todos ustedes No soy hombre de prisión, soy amigo de la acción Y maestro en el amor El baile de whisky rock, la noche media luz Es otra diversión Y a los chicas y muchachos, a los niños y a los grandes Yo les cuento mi ilusión Recorrí muchos caminos, coseché muchos amigos Me canto de corazón Y sigo siendo aventurero Pero nunca prisionero 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 Ari Caldera No soy hombre de prisión, soy amigo de la acción Y maestro en el amor El baile de whisky rock, la noche media luz Es otra diversión Y a los chicas y muchachos, a los niños y a los grandes Yo les cuento mi ilusión Recorrí muchos caminos, coseché muchos amigos Le canto de corazón Y sigo siendo aventurero Pero nunca prisionero 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 Esto es Ari Caldera Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Tu me gustas mucho, te voy a conquistar Eres tú tan bella, no te me escaparás Cuerpo de sirena, su risa angelical Sabes que me gusta, pero te hace rogar Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Lo mejor del Cuartito Cordobis es Hilari Caldera Si quieres lastimarme, podes decirme ya que no Si quieres lastimarme, podes decirme ya que no Si me das tu cariño, sabrás lo que es un gran amor Si me das tu cariño, sabrás lo que es un gran amor Yo te propongo que olvides, que te parece la idea No niegues que yo te gusto, no seas cobarde Hagamos la prueba Ya no somos chiquilines, dejémonos de miradas Si no resulta lo nuestro, amigos como antes No ha pasado nada Si quieres lastimarme, podes decirme ya que no Si me das tu cariño, sabrás lo que es un gran amor Si me das tu cariño, sabrás lo que es un gran amor Si quieres lastimarme, podes decirme ya que no Podes decirme ya que no Si quieres lastimarme, podes decirme ya que no Si me das tu cariño, sabrás lo que es un gran amor Si me das tu cariño, tendrás amor Y seguimos cuarteteando con lo mejor Él es Ari Caldeira, el vivo ¡Ari Caldeira! Septiembre ha llegado otra vez Yo no sé qué inventaré Se vuelve tu perfume mi piel Por la nostalgia del ayer Y estoy preso en este infierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir Tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor Que yo a tu lado viví Hoy tu imagen me va cubriendo Y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melatonía Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel En septiembre me trae soledad Sintiendo que no aguanto más Con solas miro al pasar Y va creciendo mi ansiedad Me imagino caer a lluvia Tu figura tras el cristal En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melatonía Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Sino todo lo que más amé Hoy septiembre no es poesía Un mes donde fantasías Una luz que encendó mi vida No me sirve ya la razón Y hoy no puedo tener tu amor No me sirve ya la razón Gracias.